Por el camino del desierto Una luz en tela, la idea de Meján Te vi por en la noche y Ella estaba a la entrada y la cabana le a sonar Y me dijo ya mi mimo de estopodo del cielo Ella se me una vela y nuestra del camino Soy moza el coriador y yo te dije diciendo Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Ella lo raro que brichaba Tiene una Mercedes Rodea a chico guapo Ella ama mi amigo Cuando vaya en el patio Perfuma de verano Hay que verla pa' recordar Y otra pa' olvidar Le pide el capitel Que sirva el vino Y mi hijo no ha obtenido este alcohol Desde Sentí de nueve La voz es la que me da